Hola amigazos, ¿cómo andan? Yo soy Trelles y en esta oportunidad voy a hablar sobre el River de Gallardo, la parte 2 sobre el equipo del muñeco, ya hablé, la parte 1, etapa 2014-2015 sí o sí, había que dividirlo en partes y no voy a entrar con muchas vueltas, es decir, parte 2 vamos a hablar 2016-2017 después seguiré con más partes vamos a continuar con lo que quedó en el video anterior, año 2016 ya nuevo año, se me olvidó decir en la primera parte que había llegado Lucho González, a Viola o sea, a unos jugadores veteranos arriba, Lucho González se mantuvo un poquito más a Viola se fue en esa segunda etapa en River sin hacer un solo gol, una cosa insolita y hablando de jugadores que han estado en el Club Millonario llegó D'Alessandro, Andrés D'Alessandro ya más grande y bueno, también llegaron gente como Nacho Fernández que fue uno de los mejores refuerzos sin dudas en el ciclo de Gallardo y la dirigencia de Donofrio y realmente River arrancó muy complicado el 2016 y bien el primer partido le gana 5-1 a Quilmes ya veías que había tensión porque el Pity Martínez lo dije en la primera parte de este video, de esta sección que el Pity Martínez todavía no era el Pity Martínez que terminó siendo después o sea, no era ese jugador que era un super crack estaba un poco verde y hace un golazo con la Quilmes en la primera fecha del campeonato que River gana 5-1 y hace un silencio así y claro, Poncio lo agarra y le habrá dicho de todo después en el vestuario como buen líder, como se debe y claro, ahí ya había polémica, tensión y después pasó lo del auto y bueno, evidentemente después River arrancó complicado porque pierde con Belgrano, hace un gol Nico Domingo en ese partido pierde con Godoy Cruz, golazo el Pity Martínez ese día lo echan a Piscu, estreno de camiseta River ahí y irregular River, muy irregular en el campeonato que gana Lanús de Almirón que es alguien importante en el ciclo Gallardo es parte de la historia de este proceso y en la Copa Libertadores River pasa de grupo porque arrancó bastante bien le gana Trujillano fácil se acuerda que en ese partido se cortó la transmisión durante un ratito y el gol de Iván Alonso difícil de encontrar, pero está ahí Iván Alonso, otro de los refuerzos de River en ese momento y aparte bueno, se fueron varios jugadores es así, o sea, de la camada del primer River de Gallardo se fueron varios jugadores y empezaban a llegar nuevos y claro, River entró como en una irregularidad que le costó mucho salir porque, a ver, piensa en la base un momento de 2014 ya se le iban de a poco se le va Funes Mori a mitad de año se le van los dos laterales Graneviter se va se va Carlos Sánchez Rojas se había ido Teo se había ido o sea, se te empieza a desarmar el equipo y esto no es como en Europa que los podés mantener o no es como el fútbol argentino en otras épocas acá tenés que reinventarte todo el tiempo y esto es el verdadero desafío que tenía Gallardo por primera vez en su ciclo River que jugaba mal, es así los clásicos después no hubo mucho para decir empata 0 a 0 en el Monumental un clásico que lo tenía para ganar y River cerró un par de goles ese día contra un Boca con un Guillermo casi que debutante había sido su primer partido días antes contra Racing en Copa Libertadores un Boca que lo había echado a patadas al Vasco, a Arbarrena y llegaba Guillermo que también iba a ser un protagonista importante en esta era de Gallardo pero más adelante no quiero spoilers y bueno, el otro clásico después empata 0 a 0 en la cancha de Boca que en ese campeonato hubo fecha de clásico especial es así, no como ahora pero sí había fecha de clásico la bombonera 0 a 0 que lo echan a Pablo Pérez porque bueno Balanta hace un full en ataque y descaliente Pablo Pérez sin pensar que es una patada ya con la pelota sin estar en juego y bueno, River con San Pablo después empata acá pierde en Brasil y River estaba abajo no daba la sensación de que podía sí o sí repetir campeonatos aparte ya era difícil la Copa Libertadores había equipos complicados como el Rosario Central de Coudet el propio Boca como siempre puede dar peligro Atlético Nacional que sin dudas era un equipazo desde la época ya lo comenté en la parte anterior y había que ver el propio Sao Paulo con Bausa y River le toca contra Independiente del Valle uno ve eso y dice River debería pasar pierde la ida 2 a 0 y River no hace un buen partido en Ecuador y en la vuelta es un partido insólito porque River hace un partidazo genera 400 situaciones de gol toda la posesión, todo lo de la estadística y el partido lo gana tan solo 1 a 0 con gol de Alari el arquero Ascona se atajó todo ese día absolutamente todo y River no le alcanzó porque perdió el Global 2 a 1 y se quedó afuera en octavos fracasando en la Copa Libertadores es así más allá de que ese equipo de Independiente del Valle era un buen equipo y lo remarcó eliminando al Club de la Rivera y llegando a la final de la Copa Libertadores ese año perdiendo contra el Atlético Nacional con Borja y Armani a la cabeza y bueno se le va a Barovero también eso es otra cuestión porque River como decían empieza a bajar pierde partidos también donde se lo ve frágil como equipo con Patronato pierde Gonzalo Lorenzo también y Barovero se va y se despide con gimnasia entra a batalla por él y ya a mitad de año había que ver porque River hizo muy mal campeonato era no podía clasificar por puntos porque el campeonato fue un torneo corto porque se dividió por zonas y hubo una final entre San Lorenzo y Lanús y claro San Lorenzo, Lanús la dos campeón a la Copa Libertadores estudiaban de Godoy Cruz también y no había muchos grupos para la Libertadores quedaba el campeón de la Copa Argentina y bueno si algún equipo argentino ganaba algo internacional no pudo ser porque la sudamericana bueno trágicamente no se pudo jugar esa final donde no había equipos argentinos y en la Copa Libertadores tampoco hubo finalista argentino así que quedaba la Copa Argentina que en ese año fue como la Copa para todos porque era la oportunidad única para los grandes y para todos poder ganarla y clasificar y en el medio River tiene que jugar la Recopa no se olviden que River en 2015 ganó la Libertadores pierde la semi contra Huracán y River tiene que jugar contra Independiente Santa Fe y ya un equipo nuevo de River porque como digo entra a batalla en el equipo titular llega Moreira que hay que destacarlo llega a la ronda River llega Lolo lesionado que ahí fue muy arriesgado hacerlo pero River se la mandó Arturo Mina llega y bueno River empata en Colombia después ganan Buenos Aires 2 a 1 Darius y Alario y ahí empieza una dupla muy buena Darius y había jugado muchas veces de volante tipo lo que ha sido Julián Álvarez que a veces jugaba de volante o por la banda y cuando empezó a jugar de delantero a delantero ahí explotó y su último año en River fue espectacular empezó una muy buena dupla con un equipo claro estaba Maidana estaba Arturo Mina estaba Mancini se había ido llega bueno como decía Moreira Mercado también se fue que en su último partido mete un gol de penal en Copa Argentina en la primera ronda y bueno estaba también Nacho Fernández con Poncio y Dale Sandro el Pitti también jugando ahí doble enganche y como decía la delantera Darius y Alario y bueno con algunos de suplente Pisculici ahí ya se va de River su último gol ante Olimpo de cabeza y es una lástima porque es un jugador que le daba mucho a este River y cuando empezó a bajar ahí no no pudo aguantar la situación y el propio Pisculici ya entender en muchas declaraciones que no debió dice River lo dice claro también se arrepiente y bueno dejó escapar también una etapa es así igual Pisculici ha demostrado la altura de River ni más ni menos y claro River empieza el campeonato nuevo que como lo dije en el video anterior también la AFA se autodestruyó haciendo un torneo de 30 equipos se mantuvo así hasta el año 2017 y hacen como el calendario europeo arranca en agosto el campeonato y termina más o menos en mayo termina este en junio porque hubo un mes que no se jugó por un problema de reclamación no sé si era de sueldo problema entre clubes y la AFA porque también hubo cambio de presidente de la AFA en el medio muerte de Grondona también muchos problemas mucha interna y bueno el campeonato arranca en agosto y terminaba en mayo entonces no te servía el campeonato para clasificar a la Libertadores pero sí para arrancar bien River arranca ganándole 4-1 a Banfield partido que gana de paliza después le gana a Talleres gol de Arturo Mina empatan con San Martín en San Juan y de a poquito River se empezaba a acomodar primera derrota con Patronato y bueno llega el clásico con Boca River llegaba al clásico siendo finalista de la Copa Argentina había ganado con bastante tranquilidad los partidos le ganó Arsenal le ganó Unión sufrió para ganarlo pero lo ganó 3-0 después le gana Ginás y a La Plata 2-0 a la semi y llegaba a la final con Rosario Central que era su tercera final consecutiva de Copa Argentina y el clásico con Boca ahí se empezó a ver varios errores porque Batalla no estaba para atajarse un clásico que fue de los mejores superclásicos que hubo muy parejo el partido porque cada equipo tuvo sus momentos pero lo pierde River lo pierde River en muchos detalles Gallardo lo saca de Alessandro del partido River ganando y que River estaba para el tercero y ahí se notó que Gallardo se equivocó en confiar en Batalla porque a vos se te va Barobero era el momento para traerlo a Armani que era el reemplazante ideal y era evidente se veía y esto no te lo digo porque hablar con el diario el lunes lo pensaba en ese momento es así y bueno ahí no lo trae River duerme confía en Batalla y es una apuesta es decir un pide que es el club que si puede tener mucho potencial pero una cosa es el potencial y otra cosa es rendir ya porque la edad pesa mucho también era mucha responsabilidad para Batalla y no demostró hasta la altura regalándole dos goles a Boca uno a Tevez el otro a Centurión sobre todo el de Tevez que es un error gravísimo y River también estaba frágil atrás Maidana no estaba en una mala versión pero mal acompañado Arturo Mina con muchos errores también y River era un equipo un poco partido porque como digo jugaba con Alessandro y el Pitti Alario y el Drius y el mismo equipo muy ofensivo pero después tenía Nacho Fernández con Ponce y Nacho Fernández no es un jugador que te va a acompañar mucho para volver entonces ahí River siempre tenía problemas para defender por eso les llegaban y aparte el arquero como digo no te salvaba entonces si te encima regalabores al rival River ahí deja escapar un partido increíble y la Copa Argentina fue la mejor final de Copa Argentina de la historia hay que decirlo no hubo una final de Copa Argentina como esa y difícilmente la habrá River empieza ganando gol de Alario y Penal Rosario Central lo da vuelta 2 a 1 en el primer tiempo batalla regalando uno de los dos goles que se le escapa la pelota pide full o sea un desastre total batalla Alario vuelve ante un gol de penal 2 a 2 Rosario Central se pone 3 a 2 porque batalla da rebote o sea vos fijate que River estaba regalando una final contra un Rosario Central que era un equipazo que estuvo a muy poco de eliminar al campeón de la Libertadores Atlético Nacional pero es que estabas regalándote mucho y aparte la cancha no estaba para jugar como algo que le gustan ambos equipos tanto a los de Gallardo como a los de Caudet y Gallardo fue inteligente fue inteligente dijo no puedo jugar por bajo no puedo jugar al fútbol que quiero vamos a poner 4 delanteros y vamos a jugar a los centros lo pone Iván Alonso y lo pone a Mora a jugar a los centros y le salió perfecta la jugada a Gallardo lo empata a Lario hacktick de Lario en la final apareciendo nuevamente en los momentos importantes días antes gol en el superclásico y el 4 a 3 lo mete Iván Alonso que había metido un par de goles en River perdió un poco de protagonismo en ese segundo semestre y mete ese gol para el 4 a 3 el gol que le daba no solo la Copa Argentina River que nunca la había ganado sino que la clasificación a la Copa Libertadores del 2017 lo cual evidentemente pesa mucho en el club y bueno al final se le da esa Copa River Rosario Central su tercera final perdida de manera consecutiva y bueno River clasifica a la Libertadores ganando dos títulos en 2016 no solo esa Copa Argentina sino que meses antes la Recopa con la Independiente de Santa Fe ganando 2 a 1 de local un nuevo título internacional y un título a nivel nacional la Copa Argentina es decir un 2016 que no fue un super año de River fue un River bastante irregular que se le fueron muchos jugadores y tuvo que empezar ahí a reinventarse un nuevo ciclo y bueno evidentemente ahí con jugadores que todavía no estaban para River le faltaba esa jerarquía y Gallardo ya ahí tuvo dos partidos grandes de prueba para darse cuenta de que Batalla no iba 2017 hay movimientos clave llega Rojas vuelve a River y fue una clave porque River empieza a acomodarse mucho más como equipo adresando vino a préstamo por lo cual estuvo un año no más y Batalla sigue en el arco y acá sí fue un error Martínez Cuarta el pibe Martínez Cuarta que empieza a jugar y muy bien en River y River se acomoda en la segunda parte del campeonato empieza a jugar muy bien le gana a Lanús en cancha Lanús aunque anteriormente había perdido a principio de año en Supercopa Argentina 3 a 0 un partido que estaba parejo en la plata y que se rompe con Lanús 1 a 0 y ahí River se desconecta y Lanús le gana 3 a 0 en la final 3 a 0 pierde con Lanús de Almirón y no puede en esa Supercopa Argentina que River todavía no la había podido ganar porque pierde con Huracán y pierde con Lanús en el campeonato River levanta muchas posiciones Boca era un desastre no encontraba el equipo a la par River jugando la Copa Libertadores haciendo una muy buena fase de grupos y hay un detalle en ese último partido del grupo que ya te lo voy a remarcar que cambia mucho la historia porque que siempre que digo siempre los detalles los grandes detalles marcan la diferencia River a la par como digo estaba jugando el campeonato y en la Copa Libertadores puso suplente ya en los últimos partidos porque por puntos clasificaba era un grupo muy fácil Melgar independiente de Medellín con un tal Juan Fernando Quintero y después Emelec River gana sus partidos clasifica tranquilo en el campeonato llegaba River al clásico mejor que Boca cada vez más cerca para acercarse a la punta empieza ganando 2-0 con un baile el arquero de Boca se come claramente los dos goles Rossi Rossi siendo Rossi como siempre y un gol que se lo come a su palo que es un golazo del Piti Martínez y el otro que es de Alario que la verdad Alario se nota que no estaba bien perfilado para pegarle porque no es un gran remate de Alario y hay una floja respuesta del arquero River un baile terrible 2-0 a Boca contra golpeándolo bien el Piti estaba jugando por la derecha en ese momento y lo pone por la izquierda para que juegue encima de Peruzi que era un desastre marcando y Boca un desastre defendiendo también o sea un equipo que estaba muy regular lo que pasa es que en algunos puestos Boca tenía mucha jerarquía no es como ahora y te podía sacar adelante algunos partidos pero era un equipo bastante inestable además le faltaba recambio en el banco River estaba un poco más como decirlo un poco más con más brillo en ese sentido y la entrada de Rojas como digo en el equipo fue clave totalmente clave que pasó entonces en la última jugada del primer tiempo Gabo mete un gol en un centro que terminó yendo al arco porque Batalla otra vez regaló un gol Batalla hizo que Boca se meta en partido y ahí Gallardo se vuelve a equivocar sigue confiando en un tipo que regala un primer tiempo donde River lo tenía dominado y que estaba tranquilo y ya en el segundo tiempo te cambia el partido porque Boca cambia la mentalidad River erró algún que otro gol y Boca de a poquito lo empezó a llevar Benetto cerra un gol abajo del arco después sobre el final Batalla increíblemente hace una doble atajada pero River lo estaba sufriendo por no cerrar el partido antes y porque como digo Batalla regaló un gol es así es muy importante el puesto de arquero después sobre el final llegó el tercero de Driuzzi sacándose la camiseta ahí y River gana 3 a 1 la bombonera siendo claramente superior al equipo de Guillermo Barros Esqueloto y River tuvo la chance de ganar ese campeonato pero lo dejó escapar en varios partidos en el superclásico el 4 a 2 y después en un partido con San Lorenzo River juega y pierde 2 a 1 empieza perdiendo 1 a 0 después lo empata con un gol de Driuzzi y después el 2 a 1 es un gol de Paulo Díaz que se lo come Batalla otra vez y por qué te remarco este partido porque River si ganaba ese partido llegaba Boca a jugar contra Independiente el mismo día Boca siendo segundo y es distinto ir a jugar el partido siendo segundo que siendo líder sabiendo que tu clásico rival aparte perdió y River otra vez regaló un partido más después pierde con Racing de local Racing que igual tenía muy buenos jugadores estaba Lautaro Martínez Acuña nombre de selección te estoy diciendo era muy buen Racing ese Racing termina clasificando a la Copa Libertadores y River lo pierde con varios errores Lautaro aparte hace un gol insólito de rebote Batalla se come uno de los goles también y River deja escapar otra vez el campeonato de la Rondo mete un gol ese día la Rondo un caso importante a resaltar River pagó muchísimo por él y por las lesiones no pudo triunfar en River y fue plata perdida para el club claramente y no fue una gran inversión no porque el jugador sea malo por ejemplo yo creo que sí tenía nivel para River pero las lesiones lo mataron muchísimo y River llegó al último partido de la Libertadores siendo el mejor primero River simplemente empatando el partido con Independiente Medellín era el mejor primero y qué significa esto qué significa que River se aseguraba de definir todas las llaves de local si llegaba a la final todas absolutamente todas River pierde 2 a 1 claro River no tenía necesidad de ganar te manda a la plancha el equipo suplente el equipo independiente de Medellín tenía su obligación y bueno el equipo del señor Juan Per Quintero gana el partido obligó a pasar de grupo pero no pasó pasó Emelé después que la fuera en octavos contra San Lorenzo por penales y ese año la Copa Libertadores cambia ya no es la misma de antes ya empieza a ser lo que es ahora una copa anual todo el año desde el principio hasta el final y así lo mismo con la Copa Sudamericana River en octavos juega contra Guaraní gana en la ida y acá hay algo a resaltar porque en el medio está la Copa Confederaciones y llegan varios refuerzos a River primero se va Driuzzi caso a destacar Mayada que no juega por un par de meses Martínez Cuarta también y también Mora Mora empezó a lesionarse y ahí hubo un problema tema de doping también en estos dos futbolistas y aunque se dijo que hubo 7 o 8 nombres cosa que es mentira solo en estos dos casos y bueno evidentemente ahí condicionó Mayada que no lo nombré en la parte anterior era clave Mayada en River era muy mal suplente había un meme que decía River tiene a Mayada y si se le va tiene que comprar un lateral derecho un lateral izquierdo volante por la izquierda volante por la derecha extremo por la derecha y extremo por la izquierda es que sí jugaba de todo Mayada es así de todo y River se sintió esa baja porque hasta en los partidos de rotación vos lo necesitabas ese campeonato que a River dejó escapar varios partidos contra los grandes los termina ganando Boca y ahí te marca lo importante es que tiene un arquero de jerarquía lo importante que es ¿qué hizo River? ¿lo trajo Armani como corresponde? ¡no! lo fue a buscar a Lux grave error era como traer a batalla simplemente con experiencia y un poquitito más de nivel pero no era suficiente no Bologna estaba de suplente pero Bologna era un buen suplente pero no tenías un arquero de garantías llega Esopérez clave en la era Gallardo llega Pinola y bueno como digo llega también el señor Escoco clave jugador que estaba para River ya hace años y llegó en un momento importante porque claro se va a dirigir si llega a él primer partido gol ante Guaraní y bueno después River lo gana sobre el final gol de la ronda empata en Buenos Aires después River en la Copa Argentina siendo el campeón vigente le gana Instituto Enzo Pérez mete un golazo ese día y River ahí tuvo problemas con el esquema porque en el medio se le va al Ario River empieza la Superliga 2017-2018 con el mismo formato que te decía arranca en agosto y termina en mayo del año siguiente River empieza ganando contra Temperley después bueno gana un par de partidos y es puntero con Boca hasta que se descuelga un poco del torneo Alario se va en el medio se va en el medio de la Copa Libertadores y fue una baja muy importante para River porque Alario tuvo 41 goles en 82 partidos en River era un jugador clave realmente quizás el mejor le entero de la era Gallardo y si no lo es está entre los tres mejores jugador totalmente fundamental y a River sintió mucho esa baja porque claro fue justo al medio del mercado y no lo pudo reemplazar llegó Rafael Borré pero estaba verde todavía y claro tenías en el equipo a a Moreira Casco Casco que después llegó Sarachi en el equipo competía ahí Casco todavía no era el Casco que fue después Maidana Pinola Martínez Cuarto que como digo por unos meses no jugó tenías a a Lux después tenías a Poncio Enzo Pérez Rojas el Pitti Martínez Nacho Fernández todos volantes y un solo punta Escoco y claro ahí River tenía mucho volante y le faltaba quizás un punta y River empezó a ser irregular aunque si tenía equipazos ya empezaba a tener muy buen equipo pero le faltaba un poco más de plantel todavía era un plantel digamos que empezaba a formarse el nuevo ciclo de Gallardo ya el River que Gallardo quería pero con algunas posiciones donde le faltaba un poco más River pierde la ida con Jorge Wisterman en cuarta de final 3 a 0 en Bolivia Escoco me acuerdo que cerra dos goles abajo del arco insólitos y en ese momento fue muy criticado por hincha River pero es que claro es que era raro que Escoco era eso partido de vuelta la lluvia recibimiento como si fuera la final y River hace uno de los mejores partidos de la era Gallardo 8 a 0 contra Jorge Wisterman remonta una exhibición un espectáculo de fútbol y masterclass de Gallardo cambia el esquema y aparece un señor también clave en esta era Gonzalo Montiel River pone línea de 3 con este señor con Maidana con Pinola juega Ausqui ese partido Ausqui también que llegó en ese momento a River aparece bueno el propio Pitti Martínez Escoco que metió 5 goles en ese partido Escoco 5 eso Pérez que mete el octavo que es una locura se manda un pique y si no fuera por uno de los goles de Gremio en la final contra Danuz te digo que ese gol de Enzo era el mejor gol de la copa golazo de Enzo Pérez para el 8 a 0 y bueno River hace unos cuartos de vuelta espectacular y parecía que River podía ganar la copa porque después que quedaba Lanús que era un rival siempre duro para River Barcelona de Guayaquil y Gremio y había que ver que pasaba River jugaba la ida con Lanús hace un gran partido partidazo de River porque estuvo muy concentrado ante un equipo que no pudo jugar al fútbol que quiso River no lo dejó jugar en cancha de River y lo termina ganando a 10 minutos al final el Pitti le pega gran atajada de Andrade y en el rebote aparece Escoco para el 1 a 0 al minuto 81 River ganaba el partido de ida el 24 de octubre del 2017 Barcelona perdía con Gremio entonces parecía que River Gremio era la final partido de vuelta River jugaba con Lanús River 2 a 0 en el primer tiempo la línea de 3 fue de un solo partido River pone en línea de 4 la aparición de Montiel que de a poco empieza a ser el lateral derecho titular de River y River engancha a Lanús 2 a 0 2 a 0 el primer tiempo empieza ganando gol de Escoco el segundo gol de Montiel en un rebote de Andrade y parecía que River estaba en la final tranquilo porque 2 a 0 con tranquilidad Lanús tampoco había pateado mucho y hay una clave la última jugada del primer tiempo River tuvo una desconcentración mente el gol del Pepe Sanz se lo come claramente Lux se come el gol a su palo y claro Lanús se pone 1-2 y quieras o no ese gol te levanta te levanta el Pepe Sanz aparte un referente es River y ahí River salió muy desconcentrado al segundo tiempo está bien hubo polémica en su contra sí pero yo siempre dije lo mismo no puedo resaltar eso cuando vos saliste muy despistado al segundo tiempo muy mal salió River desconcentrado llegaba tarde a todas las pelotas estaba lento estaba como la cabeza en otro lugar como si ya hubieras clasificado a la final Lanús salió con todo la máxima concentración y en cuestión de 20 y pico minutos le mete los 3 goles que necesitaba hacer 4-2 se lo dio vuelta Lanús a River y River aparte pasaba por gol de visitante incluso un solo gol tenía que hacer y pasaba no pudo no pudo hubo cambios en el medio bueno de la Cruz llegó también a River otro de los refuerzos que me olvidaba y llega una derrota muy dolorosa para River cae eliminado ante Lanús un ridículo podemos decir en la semifinal porque no te puede levantar Lanús un 3-0 más allá que eran muy buenos equipos en Lanús y Lanús es el gran verdugo de River en el era Gallardo el gran verdugo de River en el era Gallardo no es un señor que te quieren vender ex futbolista no 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 el gran verdugo de la era Gallardo es el Lanús de Almirón River no lo pudo vencer y Lanús le ganó partidos de verdad no un partido cualquiera de campeonato no un partido donde atajó un arquero en la reserva no 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 Lanús le ganó una final 3-0 y le ganó una semifinal 4-2 con remontada entonces tiene mucho mérito lo que ha hecho Lanús muchísimo y nadie se lo reconoce nadie y River y River ahí evidentemente fracasa y deja escapó una oportunidad de oro para ganar la Copa Libertadores de oro Lanús después pierde la final con Gremio Gremio casi lo mismo que River lo gana casi sobre el final en la ida y en la vuelta 2-1 y no se le escapa porque también Gremio tenía un arquero serio es así River pagó caro no traerlo a Hermani a tiempo lo pagó caro es así y bueno el campeonato River se descolgó algunos malos partidos aparte lo peor que te pudo pasar es que llegue el clásico porque es 5 días después de la eliminación de Copa Libertadores River estaba destrozado mentalmente destrozado empieza perdiendo porque Nacho Fernández hace una patada criminal contra Cardona y Cardona chao golazo crack crack crackdona te la manda a guardar una cera parte Boca se reforzó muy bien en ese momento en ese mercado y en el mercado siguiente Boca y en el mercado también siguiente en esa época Boca se reforzaba muy bien y bueno River lo empata con un golazo de Poncio golazo y al toque Boca mete el 2 a 1 de Nantes se lo vuelve a comer el gol de Lux Lux se vuelve a comer un gol Boca que gana los 8 primeros partidos de ese campeonato y ahí pasa lo que digo o sea River paga varios errores llega destruido a un clásico donde era un clásico parejo y llegaste tocado y el arquero aparte no estaba para rendir y había todavía era un equipo que estaba casi al 100% pero le faltaba cosas para hacer un River en su máximo nivel le faltaba lo que tuvo después Copa Argentina River muy tranquilo porque fueron todos equipos de segunda división fue Deportivo Morón le gana la semi goleada Atlanta goleada también pero fue una copa que River sufrió la pasó muy fácil todas las fases la verdad River ahí le jugó a favor los equipos le tocó está bien hubo otros equipos que también perdieron contra los de la B o los de la B ventropolitana pero bueno evidentemente River aprovechó eso y ganó todo lo que tenía que ganar llega a la final de la Copa Argentina contra Atlético Tucumán el 9 de diciembre el 9 de diciembre de 2017 gana 2 a 1 Scott comete el primero lo empata el Pulgar Rodríguez y un golazo Nacho Fernández para el 2 a 1 y fue muy importante esa Copa Argentina bicampeonato para River ya estaba clasificado en la Libertadores porque salió segundo en el campeonato 2016-2017 pero fue muy importante porque Boca tras haber ganado ese campeonato River clasifica a la Supercopa Argentina contra Boca y así termina River en el 2017 con un campeonato donde se le escapó y termina segundo Copa Libertadores llega a semifinal y queda eliminado contra Lanús por remontada y gana la Copa Argentina es decir un año bastante bueno que por detalles por tu propia culpa por tu propia culpa por no saber marcar algunos errores que tenías se te escapó una posibilidad enorme de ganar un triplete te diría un triplete o sea la triple corona los tres títulos grandes la Copa Continental la Copa Nacional y el campeonato local las tres tenías y esos mínimos errores los pagaste caro por eso hay que saber invertir y así empezaba el nuevo equipo del River de Gallardo los jugadores que ya le gustan a Gallardo así empezaba Pinola eso Pérez que hacía algunos partidos buenos pero que todavía no se lo veía bien no estaba Fino Sopérez realmente no eran Sopérez que fue después estaba Alpiti Martínez estaba Montiel que fue Montiel de Cuatro fue un invento de Gallardo un invento de Gallardo fue Montiel de Cuatro y le salió a la perfección increíble eso y bueno después había que ver la recuperación de Mora de Martínez Cuarta y de Mayada hasta acá llega la parte de dos 2018 sé que tiene mucha ganas de escucharlo pero todavía muy pronto 2018 será la parte siguiente River finalizaba el 2017 siendo bicampeón de Copa Argentina muy dolorido por la eliminación de Copa Libertadores encima tiene el clásico días después y había que ver cómo podía afrontar el 2018 con todo esto cómo iba a invertir River iba a invertir iba a ponerse las pilas iba a seguir durmiéndose se iba a tomar revancha de lo que le faltó en 2017 veremos qué pasó en el 2018 les mando un salvo a todos hasta luego y que viva Trelles 3 2 3 5 7 7 8 9 10 12 15 15 15 15 16